Aquí estamos, un gusto saludarles ahora sí con presencia visual también, no sólo auditiva como el último capítulo del podcast que ha tenido una buena aceptación. Gracias por estar acá, gracias por pasarte por el canal y escuchar y ver lo que tenemos que hablar y conversar contigo. Bueno, netamente este sería como que un video, el último video del año para conversar contigo y poder plantearnos nuevas ideas para el año que viene. Ya saben que este canal es netamente de comunicación como tal, locutor comercial, manejo de software de edición, netamente todo en cuanto a la vida de un locutor y otras cositas más que sabemos hacer. ¿Por qué? Así hay que hacer. Estamos en esta temporada híbrida, necesitamos hacer muchas cosas para ser multipropósito y ser eficientes y ser llamativos para poder ejercer nuestro trabajo. Porque si estamos haciendo una sola cosa, pues el contrato se nos va de la mano, así que tenemos que saber hacer otras cositas más. Y relacionado a ese tema, pues lo que hablamos hoy es justamente eso. ¿Qué nos proyectamos hacer este nuevo año? ¿Qué queremos hacer este nuevo año? Y este video o este mensaje está enfocado en llamar un poco la atención de que trates de romper el molde para poder avanzar. A mí me cuesta mucho romper el molde, a ti te cuesta romper el molde, muchos se sienten avergonzados si no quieren romper el molde. La nueva generación ya nace con un molde roto. En cambio ellos hay que encaminarlos un poquito más por el camino del bien, por ciertas estructuras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este nuevo año? Si yo sé locutar, ¿por qué no aprender a hacer un libreto comercial? ¿Por qué no locutar un libreto comercial? ¿Por qué no locutar una ceremonia? ¿Qué se pierde? O sea, puedes quedar mal si es que no te preparas, pero también puedes quedar bien y son otros ingresos más hacia ti. Grabar tu voz, editar la voz, musicalizar y entregar el comercial. Ejemplo, ¿no? Son muchas cosas que se pueden hacer y ya no solo te van a pagar por locutar una publicidad, sino que te van a pagar por producir. Y cuando no seas tú el actor que locuta la publicidad, pues podrás producir. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces, tratemos en este nuevo año de rompernos un poquito, de generar un poquito más acción y no quedarnos en el pienso. Porque cuando nos quedamos en el pienso y no actuamos, no llegamos a ningún lado. Mañana lo hago. Sí tengo ganas, pero no soy capaz. Hay muchas formas de formarse hoy en día, tanto pedir ayuda a alguien a través de estas plataformas o simplemente googleando y de esa forma podemos aprender, ¿no? El aprendizaje de mis 10 años hacia atrás es diferente al aprendizaje que tenemos hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Y que más que también sumar a esto el tema multimedia. Porque recordemos, por lo menos en la ciudad que estoy, se conserva todavía la radio, pero llegará un momento que la radio o evoluciona o se mantiene. No pienso yo que podría morir la radio, pero se mantiene en un nivel que no es el top del top como antes. Antes, en nuestros tiempos, la radio estaba escuchada en el 99.9% de los oyentes. Hoy, por lo menos para mi concepto, en mi localidad, la radio está escuchada en un 40, en un 30, en un 10, en un 5%. La gente que escucha radio es de mi generación hacia los más viejitos, pero ya la generación de mis hijos hacia abajo, pocos escucharán radio. ¿Por qué? Porque tienen el poder en sus manos. Tienen el pendrive, tienen el teléfono, tienen el YouTube, tienen Spotify, bueno, tienen todas las plataformas digitales que pueden acceder a lo que ellos quieren y escuchar al momento que ellos quieren, a la hora que ellos quieren. ¿Comprende? Entonces, ¿qué le toca a la radio? Evolucionar. Actualmente las radios se están convirtiendo en multimedia y no es de ahora, sino hace rato atrás, pero lo están haciendo no tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos un estudio de radio, ¿sí? Tenemos un estudio de radio que no está adaptado a ser un estudio multimedia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos muy apretaditos. La presentación de los micrófonos no es tan buena. La iluminación de los espacios no es tan buena. ¿Qué equivale a que la persona cuando vaya a verte en multimedia y se vaya a enamorar físicamente de ese tremendo locutor o locutora? Pues, ¿en qué llega, no? Bueno, como que esté en camisetilla, sin pantalonetas, no sé. En pantalonetas, digo, no sin pantalonetas, en pantalonetas. Imagínate que eso tiene que ver la gente. Entonces, ya no solamente es el locutor que debe tener una buena voz, sino también el locutor que debe tener una buena imagen. ¿Por qué? Porque convirtieron o están convirtiendo las radios en multimedia. Pero no solamente es eso, no solo es una buena presencia. No solamente es una buena locación, sino que también es invertir. ¿Por qué? Si voy a transmitir con una imagen deficiente, pues, ¿a dónde quiero llegar? Si voy a transmitir con un audio en multimedia deficiente, pues, ¿a dónde quiero llegar? Y luego tenemos el copyright, el multiplataformas y, bueno, una serie de cosas que se nos convierten en un dolor de cabeza. Y debido a esta baja demanda que tienen las radios hoy en día, recordemos que las radios viven de publicidad, venden publicidad, les pagan los anunciantes y de esa forma puedes sobrevivir como profesional de la voz en una radio FM. Y debido a esto, a la poca demanda que hoy tiene, pues, lógicamente tiene menos recursos. Por tal motivo, es muy difícil para una radio invertir mil dólares en una cámara, mil dólares en otra cámara, invertir en luces profesionales, arreglar todo el estudio. Entonces, es un poquito medio contradictorio aquello, pero tienes que evolucionar. ¿Cómo podrías hacerlo? Solo, pues, trabajando desde lo más simple. Si eres un dueño de una emisora, si trabajas en una radio, pues, es comenzar a acondicionar poco a poco, por ejemplo, micrófonos que sean más presentables a las personas que nos están viendo en multimedia. Yo aquí no tengo el mejor escenario como para poder ser crítico de este tema, puesto de que al fondo está mi sec de audiovisual, que se mueve mucho, por tal motivo no tengo una pared estándar que pueda reflejarse lo que estoy diciendo. Pero la idea es que tengas un espacio iluminado que se pueda ver a las personas que están haciendo la locución, más invitados, un background que no te quite la mirada de las personas que están viendo, un buen audio que es importante porque si vamos a estar capturando el ambiental de la radio, imagínate cómo se escucharía. Entonces, es momento de tomar en cuenta de que debes tener un buen sec para que puedas tener un buen seguimiento de personas. Claro que habrá en su momento que tener el mejor sec, el mejor micrófono y muchas cosas más no te darán el alcance que quieras, porque también ahí depende la programación. Quién está conduciendo el evento, la radio, el programa, qué clase de programa está emitiendo. Entonces, son muchas cosas a considerar. Anteriormente, la radio era mucho más fácil. Llegaba el locutor, se sentaba frente al micrófono y locutaba. Presentaba la música, hacía el aviso, mencionaba los saludos, pedía llamadas al aire y felices los cuatro. Pero hoy en día, para atrapar a la audiencia es mucho más difícil. La radio tiene que estar viva siempre, desde los spots, desde la publicidad, desde los locutores. Siempre tiene que estar viva. Cuando la gente se engancha a la radio, tiene que haber un algo de no sé qué que dice la gente. Es justamente eso, que la radio se mantenga viva, que lleve una línea auditiva que te identifique donde quiera que vayas. Hoy casi ya no perdonamos el hecho de que se nos pierda la radio en la FM. Sí, cuando comienza, quitamos y ponemos música. Esta radio no sirve. Entonces, hay que cuidarse mucho por ese lado. También que la radio tenga fidelidad donde quiera que vaya, la nitidez donde quiera que vaya y lógicamente anclado a la programación que tenga. Entonces, volviendo nuevamente al estudio, son temas a tratar y que a considerar en este crecimiento multimedia que hay. Claro está que hoy en día, pues, digamos que las radios de alguna forma van quedando hacia un lado porque hay gente que, como yo, hace podcast que la gente puede ver en cualquier momento, en cualquier lugar, a la hora que quiera. Entonces, no me voy a levantar yo a las seis de la mañana a escuchar un X programa de radio sabiendo que puedo escucharlo después de las siete. ¿Qué te quiero decir con esto? Que posiblemente te debas dar la oportunidad de poder grabar lo que estás haciendo en tu radio y luego, en diferido, poderlo publicar en las redes sociales. Cosa que la gente, tus seguidores, que no tuvieron la oportunidad de escucharte o que no quisieron levantarse tan temprano, no sé, de alguna forma, poder grabar y ellos pinchen en algún momento, scrollen en su smartphone y te puedan ver porque tienes seguidores, ¿no? Así que los seguidores ahorita están muy regados por doquier y debido al tiempo no estamos nosotros pendiente en un horario de cinco a seis, por ejemplo. La radio es muy temporal. Lo que se publica en el momento se perdió. Mientras que si aprovechas un buen invitado que tuviste, una buena programación que tuviste, sobre todo con tipo podcast, entrevistas y diálogos, puede venderse un poco más. Y ese punto es otro también, ¿no? Que ya que la radio nos genera pocos recursos, pocos recursos, podemos aprovechar que hacemos multimedia, Facebook, YouTube. Y de esta forma se nos regresa un ingreso económico, pero eso lleva su tiempito, ¿no? Lleva su periodo. En este nuevo año estamos deseándote éxitos. Ya sabes que estamos ahí para darnos la mano. Siempre deja tu comentario en la parte de abajo. Siempre apoya lo que estamos diciendo o comenta lo que estamos diciendo. Si algo más nos hace falta también complementar, estamos nosotros siempre receptivos. Hacemos un feedback de lo que conocemos. Vamos aprendiendo y compartimos de la misma forma como tú lo sabes y puedes compartir. Con eso cerramos, mis queridos educandos. Nos vemos en la próxima y nos vemos en el 2024.